Yo sí recomiendo que se acerquen y sobre todo que vayan a los cursos. Los cursos son muy buenos, son muy específicos, muy claros. Ahí hacemos un, ¿cómo se le llama? Como una simulación de un negocio y ahí nos van explicando, reales, no aparentes, o sea, reales, cuánto gastas de esto, de esto, de esto, ¿no? Todo, entonces sí, es bueno, es muy bueno. Bueno, alguna vez también me invitaron para participar en España en una expo, nada más que sí hubo algún problemita por la salida del país. Pero, o sea, tienes las puertas abiertas y tienes mucho a dónde ir y mucho que hacer ahí. Nada más es acercarse porque también si estás en tu casa o en tu negocio y no sales ni asoma la nariz, pues nadie se entera de nada, ¿no?